Aquí les voy a dejar un pedacito de una piecita que grabé para mi nuevo EP Esta es como la baladilla, dice así Yo te quiero, yo te quise, yo te extraño Fuiste tanto, pero tanto, tanto, tanto amor Y hoy todo terminó La champaña y la cerveza, ese vino en mi cabeza Perdimos la ilusión, pero Yo te quiero, yo te quise, yo te extraño Fuiste tanto, pero tanto, tanto, tanto amor Y hoy todo terminó Yo te quiero, yo te espero Canciones que bailábamos en espiral Días menos Somos viejos, somos viejos La vida se detiene cuando no hay final Yo te quiero, yo te espero Canciones que bailábamos en espiral 1717анию Californiaazione Señor